Actualización de episodios de compras internacionales desde la Argentina. Algo que como vos ya sabes no es nada fácil, pero vamos a tratar de resolver todas tus dudas. Y hoy en un día muy especial, así que feliz día a todos los padres, donde quiera que estén, siempre acompañando a sus hijos. Y también un profundo orgullo a todos los que somos padres. Pero sin más, vamos al episodio de hoy. Parece mentira, todos los episodios arrancan igual, pero ¡qué semana! Una semana increíble porque saqué el episodio actualizando las compras exactamente hace 7 días y no te imaginás todo lo que pasó. O si sos activo en las redes de Idear Vlog ya lo sabés, pero bueno, se lo voy a contar a todos los que no lo saben y a todos aquellos que me descubren hoy. Así que ya sabés, si es tu primer episodio y tu primera experiencia en Idear Vlog, lo primero que tenés que hacer es suscribirte al canal, darle like al video, no te cuesta nada y compartírselo a todos tus amigos. Trae suerte, te lo puedo confirmar, te va a ser una mejor persona en el futuro. Pero lo que tengo para actualizarte es increíble. Así que voy a comenzar con un agradecimiento a Belén Marchese, del diario Ámbito Financiero, que tuvo la gentileza de incluirme en su nota sobre compras en el exterior. Aparentemente de a poco nos hemos convertido en referentes de las compras internacionales y eso me da mucho orgullo porque hemos colaborado con cientos de personas que pudieron adquirir los productos que no conseguían en Argentina o que les resultaban demasiado caros y finalmente les eran prohibitivos. Por lo tanto, es un orgullo poder participar en esas compras dándole información y datos para que puedan hacer las mejores transacciones. Ya sabés lo que siempre digo, si la compra no supera una diferencia del 30%, compra en Argentina, si tu ahorro no es lo suficientemente grande y tenés en cuenta que los tiempos pueden llegar a ser lentos y como es obvio, considero que en el caso que más se justifica es cuando el artículo, el producto o el elemento que querés adquirir directamente no se consigue en la Argentina. Pero es muy probable que todos mis videos no te alcancen y que sigas teniendo dudas. Así que para eso tenemos un grupo y solamente en este video te voy a comentar el único grupo que tiene que interesarte, que es en Telegram. Es un grupo de discusión en el cual una comunidad de mil suscriptores, mil, somos mil en vivo, chateando, el link está en la descripción y también lo tenés acá abajo, podés participar y me gustaría destacar a algunos de los usuarios que son tan activos que ayudan y moderan el grupo de una manera increíble. Es un grupo libre de opinión en el cual un montón de personas con el interés conjunto de comprar productos y adquirir tecnología u otras cosas que les interesan, desde cosméticos, figuras de acción, figuras coleccionables, indumentaria, robótica, elementos, constructivos, herramientas y no sé si lo mencioné, obviamente tecnología, cámaras y todas las cosas que nos gustan al universo Nerdopoli. Así que si te interesa, participá de la red. Y hay una sorpresa. Así que si te interesa, el link está en la descripción y acá abajo participá de la red de charla abierta de Idear Vlog Compras. La sorpresa es que el fin de semana que viene comienza el sorteo más grande que hice en toda la historia de Idear Vlog. Y aunque no lo creas, por primera vez el premio lo pongo yo personalmente. Así que suscríbete, estate atento y participá de la red porque el requisito es ser miembro de la red de Telegram. Preparate porque esta vez el premio es en dólares y sí, tiene más de un cero. Pero lo más increíble de la red que tenemos de Idear Vlog Compras en Telegram es que a través de miles de mensajes y de un montón de interacción vamos viendo cómo se van concretando las compras ya sea en tienda mía, en Amazon o el medio que hayan decidido para comprar. Así que esa alegría la quería compartir y una vez más los quiero invitar para que participen de la red de Idear Vlog Compras. Mi episodio más grande y más exitoso de todo el mes de junio se trata sobre la actualización de compras vía tienda mía a junio del 2020. Ese episodio tuvo un montón de comentarios pero hay un punto que me gustaría analizar en profundidad. Yo hablaba específicamente de un vendedor en Mercado Libre y que para mí no estaba mintiendo porque si le ibas preguntando te iba contestando y no era del todo publicidad engañosa. Sin embargo, está bien, no está mal, pero no está tan mal estaba más o menos y me convencieron con todos los comentarios que me pusieron simplemente no es del todo clara la publicación. Pero también en ese episodio yo decía compren, compren lo antes posible donde sea en Argentina, en el exterior porque especialmente Argentina es un país inflacionario. Hace 21 días yo sacaba un episodio sobre Alexa y cómo automatizar tu hogar por sólo 10.000 pesos comprado completo en Mercado Libre en Argentina. No lo puedo creer, pero yo hice la compra el 18 de mayo hace exactamente un mes y dos días de un eco show de 5 pulgadas y lo pagaba 8.500 pesos en Argentina. Escuchaste bien, hace un mes por eso yo digo las cosas y venía analizando que todos los precios estaban atrasados en relación al dólar y a la posibilidad de compras internacionales. Sin embargo, decidí ver cómo estaba esa publicación para la actualización de la segunda parte de automatización de hogares y adivina qué, mirá la sorpresa que me llevé. Esa publicación de eco show está pausada y todas las que encontré del mismo producto cuestan alrededor de 20.000 pesos. Hubo más del 100% de inflación en un mes en Argentina. Todos los productos que yo tenía favoriteados en mi lista de deseos le había puesto el corazoncito para ir comprando a medida que voy vendiendo otros productos y me queda la plata dentro de Mercado Libre están pausados o cuestan cerca del doble. Así que tené en cuenta las comparativas y siempre preguntá al vendedor en Argentina si tiene stock con entrega inmediata y si el costo es el actualizado. Porque hay una ola de cancelaciones de productos para compras y me lo ponen en muchos de los grupos o en mensajes directos. Así que ponete vivo y siempre estate atento que no importa que el producto lo compres en el exterior o en Argentina puede haber cancelaciones y puede haber variaciones en los precios. Bueno, los que me conocen estoy llevando adelante esta lista de reproducción en este playlist que es todo sobre compras en el exterior desde la Argentina. Ese playlist tuvo un episodio la semana pasada que era el seguimiento del episodio anterior. Así que actualmente mi compra en tienda mía ya llegó a la Argentina e ingresó a aduana. Así que seguramente la estaré recibiendo esta misma semana. Por lo tanto, la actualización de los productos va a ser la semana que viene y la etapa final de distribución en mi ciudad que es Mar del Plata dentro de la Argentina en la provincia de Buenos Aires va a estar arribando dentro de los próximos 5 días. Así que en total la compra me llevó un mes. Vamos a ver justo puede ser 24 días a 28 días pero más o menos dentro del mes. Por lo tanto, como te decía en el episodio anterior si sos una persona impaciente tal vez no sea el momento para comprar en el exterior y te voy a contar varias novedades de compras. Quiero aprovechar para decirte que si querés el único cupón de 15 dólares de descuento que sigue disponible es el de IdearBlog. Por lo tanto, para creación de cuentas nuevas en tu primer compra superior a 50 dólares podés utilizar mi cupón que está no solamente acá escrito sino en la descripción de este video. Ese cupón tiene un beneficio doble. A mí me regala unos dólares y a vos te hace ahorrar 15 dólares. Ese es el dinero que yo utilizo para ir financiando las compras y continuar haciendo estos videos. Pero no estás obligado a hacerlo así que si no querés no lo hagas pero si lo llegás a hacer te lo agradezco porque es parte también del dinero que estoy utilizando para el próximo sorteo porque lo voy a financiar yo mismo. Con respecto al instructivo de creación de compras nuevas muchos me dicen ¿por qué haces la cuenta utilizando el navegador de incógnito? ¿Qué hay de sorpresa? La realidad es que sólo se aplica a cuentas nuevas por lo tanto si ya tenés una cuenta en tienda mía y entras con tu navegador convencional te va a sincronizar con tu cuenta actual por lo tanto yo solamente indico que si te vas a crear una cuenta nueva copypastees el link de la creación en una ventana de incógnito para arrancar el proceso de cero. No hay vinculación de DNI no hay vinculación de nada salvo de mail por lo tanto lo único que tenés que hacer para disfrutar de esos 15 dólares es utilizar un mail diferente al de tu cuenta original y ese es el motivo por el cual yo recomiendo utilizar el navegador en incógnito nada más. Último tema de tienda mía mucha gente me dice no me alcanza con una tarjeta porque los montos exceden el límite máximo de mi tarjeta y no me permite tienda mía al final del ticket cuando vos ya cerraste completo el carrito y seleccionaste todas las opciones poner más de una tarjeta entonces acaba la solución ingresas en la parte superior de tienda mía existe algo que se llama billetera y podés ir adelantando plata esa plata la podés adelantar a tu cuenta de distintos medios de pago por lo tanto podrías llegar a la finalización de tu compra teniendo ya la parte de la plata que te falta en la tarjeta final cargada en tu billetera la transparencia nos obliga a probar todas las opciones así que esta semana comienzo con mi segundo experimento con otro medio de compras internacionales si le damos la bienvenida DHL y compra fácil es un método ligeramente diferente pero ya tengo mi dirección en Miami mi PO Box para poder hacer todos los envíos por lo tanto te voy a hacer una comparativa con todos los beneficios que tiene DHL pero también con todas las contras porque Tienda Mía tiene muchos beneficios en contrapartida así que me gustaría que consideren suscribirse al canal para seguir totalmente actualizado con el episodio que viene que va a ser sobre compra fácil de DHL el cierre de Tienda Mía y probablemente la compra con el próximo integrador que siga así exclusivamente en este canal tenés todas las opciones cubiertas con la máxima transparencia para que decidas vos que medio se ajusta mejor a tu expectativa de compra bueno espero que te haya gustado ya sabes si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta pero lo importante es siempre dale like nos vemos con un nuevo curiosi martes el martes o la madrugada del miércoles a veces y no llego a editarlo pero estamos ahí martes y muchas actualizaciones y novedades si querés ya sabes podés participar de las redes de Idear Vlog tanto de tecnología como la red de compra nos vemos en el próximo episodio Música Gracias por ver el video.